Yo soy Malusco, gracias por estar ahí con nosotros, un podcast que me encanta, me encanta, yo viví la generación de Estepana completa, desde que arrancó con Grupo Manía, como solista, yo la viví completa, yo trabajé aquí en Puerto Rico en emisoras de música tropical, que era 100% salsa, y yo le metía merengue cuando yo llegué ahí, vamos a meter merenguillo, me encanta el merengue, para aquí y para allá, y obviamente los que me consumen de otras partes del mundo, este tipo, ¿cuántos años tiene Malusco? 95, porque tiene historias con cojones, y es la verdad, así que nada, voy a hablar un rato con él, en estos días se ha ido mega viral, y las nuevas generaciones están conociendo de Estepana, bueno, yo creo que las nuevas generaciones saben quién es él, no necesariamente todos de una manera u otra saben su trayectoria, pero él tiene una canción que es La Vida Loca de Ricky Martin, él tiene una canción que es El Despacito de Luis Fonsi, y él tiene la suya, y básicamente tiene muchas, porque yo soy fanático de Estepana, pero tiene una que básicamente viajó el mundo y sigue sonando duro, y en estos días Bad Bunny nuevamente la hizo viral, definitivamente, estamos hablando de Suavemente, una canción de una persona que yo considero que es uno de, mano, una estrella aquí de Puerto Rico, es más estrella de lo que mucha gente piensa que es, por lo menos yo lo pienso así, y yo no lo pienso, es así, él es Elvis Crepo, puñeta, aplausos de puñeta que está aquí, vamos, 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 aplausos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Elvis Crepo? ¿Esa es la que hay? ¿Cómo estás, papi? ¿Qué es la que hay? No, contento, con frío, el estudio está frío, pero sabroso, la energía está muy buena. Que vinimos en corto para joder. Para joder, Maribelita molesta, para no decir encojonada, molesta, porque vine a compartir el corto y mira, y yo le vine a compartir el corto, no voy agradecido con la oportunidad que me da a Dios de vivir este momento presente, único y repetible. Siempre es un placer conversar contigo, tú eres un tipo que tenemos muchos temas, hemos crecido juntos en este mundo de la música, y contento de estar aquí, de veras. Yo me alegra cuando te diré, mera, no, yo para Puerto Rico el fin de semana, pues saco un rato, saco un rato para mínimo hablar, aunque sea media hora. ¿Por qué? Porque esto no, esto tiene que documentarse. Yo creo que, tú sabes que, en la introducción que hice, yo, obviamente uno como talento, en el caso de yo como artista, uno no pelea para que la gente pues te reconozca como tú quisieras que te reconocieran. Pero muchas veces yo veo que hay gente que no es justa con las carreras de diferentes artistas. Yo sé que tú has tenido una carrera bien cabrona y exitosa, pero has tenido situaciones que mucha gente, pues, no pone, o sea, no separa una cosa de la otra. La carrera artística es el vizcrespo y entonces la unen con la personal. Pero cuando tú bajas al file, o sea, el resumen del vizcrespo, yo te catálogo a ti y lo que posiblemente, posiblemente lo que voy a decir, mucha gente me va a caer encima, porque no, porque desconocen. Pero tú estás en la misma liga de los Ricky Martin de la vida, de los Chayán de la vida, para mí, en Puerto Rico. Para mí, tú, el vizcrespo, eres una leyenda de Puerto Rico y eres un artista a esos niveles. Eso es para mí. Pero obviamente tú no, obviamente es bien difícil para ti evaluarte, pero ¿cómo tú lo ves? Mira, yo soy muy agradecido con las bendiciones que Dios me ha dado en estos 51 años de vida. Me ha permitido disfrutar de la vida. Cabrón, por cierto, a 51. Cabrón, te digo de puta. Gracias, gracias, gracias. De la bendición que me da Dios de vivir este momento presente, estoy viviendo. Molusco, estoy viviendo este momento presente. Mi vida es una vida que yo la considero hermosa y lo que la hace hermosa son sus matices. El éxito a mí no me ha enseñado. A mí lo que me ha enseñado básicamente son prácticamente decisiones que tomé en el pasado que me han ido enriqueciendo. Y eso yo lo veo ahora desde esa perspectiva. Desde la perspectiva profesional, yo soy un trabajador. Yo me levanto temprano. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días para ir a correr. Me levanto, me enfoco, me trato de ser lo más organizado posible. Gracias a Dios me casé con la mujer más organizada del planeta. Y esa influencia me contamina de una manera positiva. Y no le doy mucha mente a lo de la carrera porque la carrera es una cuestión de perspectiva. Es algo subjetivo. Lo que para ti puede ser una cosa, para otro puede ser otra. Yo lo que tengo que enfocarme en ser feliz, en disfrutar lo que hago. Me encanta meterme al estudio, me meto al estudio. Yo tengo un estudio en mi casa. Maribel me hizo un estudio en mi casa y yo me meto en mi casa a hacer música y veo en la forma en cómo yo puedo desarrollar una canción. Eso es un don, brother. Eso es como, pues, así como Michael Jordan brinca desde el tiro libre y te donquea. Pues mira, yo tengo gracias a Dios la habilidad de que a mí me envían un beat. Man, yo te lo cojo y si lo siento, brother, yo lo desarrollo. Yo te voy a dar un ejemplo. A mí me llama la gente de Sony y me dice, eso fue en el 2016. Me llama Fonseca, en ese momento era de Sony. Me dice, mira Elvis, que de horror te está buscando. Y yo, ¿quién cara de horror? Y me dice, googlealo. Y yo googleo de horror y veo que tiene un palo mundial con Chris Brown, con Chris Brown, que se llama Five Hours. El tipo está calientísimo en el mundo de horror. Y yo le digo, me pongo en contacto con él y le digo, pues mira, envíame el tema para escucharlo. Y cuando me envíe el tema, yo digo, pues déjame grabar, déjame prender el estudio, déjame grabarle una referencia a yo mismo, grabarle una referencia a yo mismo, en lo que Maribel me hace la cita del ingeniero. Yo tengo un ingeniero allá en Miami. Hago el primer verso, coge el verso tan, 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 y se lo envío a de horror. Digo, esta es la dirección. Checate, pero escuche, esta es la dirección que tú quieres, de horror. Y me dice, eso está chingón. Y yo le dije, pues déjame llamar al ingeniero para grabarlo bien. Y me dice, no, 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 yo quiero esto mismo, esto que está aquí. O sea, es la referencia. La referencia, lo que yo grabé yo. La aseguro, es mi inseguridad, porque yo vengo de una idiosincrasia diferente. O sea, yo tengo, de que el ingeniero esté ahí, unos caballos, como Papo Río, que en paz descanse, que es el rolo Alejandro, este, Carlito, el de Playback. Sí, viaja guardia, viaja guardia. Viaja guardia. Entonces, la inseguridad. Yo le digo, no, pero de horror, dame un break, que tengo que llamar al ingeniero. Y me dice, no, 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 mándame otro verso más. Y esto se queda así. Te ahorraste el ingeniero, cabrón. Y yo dice, no, y de otra cosa, aprendí algo nuevo. Pero, ¿qué pasa? Pero sigue siendo un misterio. Yo le envié la canción y yo no sé lo que va a pasar con la canción. Eso es un misterio. Al final del día, pues dejo la canción, pum. Achacho, estoy en casa. Eso fue en abril del, 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 en abril. 2016. Eso fue en el 2016. Me llama de horror y me dice, Elvis, quiero estrenar la canción en Coachella. Y yo le digo, Coachella. Y yo, qué carajo es Coachella. Y yo le digo, Mari, ¿qué horror quieres estudiar en Coachella? Y Mari me dice, ¿qué? No sé que tú vas para allá. ¿Qué es eso? Y yo, yo no sé qué carajo es eso. Tampoco, Mari, verdad. Tampoco sabe que era Coachella. Coachella es el mega festival. Pero escuchate esto, entonces me llama, me llama el que era manager mío en ese entonces, Robert Fernández, que es mi hermano, que es la mano derecha de Pitbull, y me dice, Elvis, hay que ir a Coachella. Y a Mari no quiere ir, Mari no quiere ir. Y me dice, pues yo te voy a llevar, yo te voy a acompañar, vámonos tú y yo. Y yo, pues vámonos. Arrancamos, papi. Y cuando yo estoy en Coachella, estoy así hablando con él y con Dehorra en el camper, veo el ambiente de Coachella. Y yo digo, diablo, qué carajo es esto, brother. Y yo, Mari, te estás perdiendo esto. Está todo el mundo sin camisa aquí, hasta las mujeres. Una cosa, una cosa, justo, una cosa loca. Papi. Y entonces yo estoy así, me dice Dehorra, voy a hacer mi set, voy a hacer mi set, quédate aquí en el camper esperando. Y yo le digo, no, 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 yo no voy a esperar en el camper, yo quiero ver cómo es esto. Yo soy un tipo muy curioso, yo pienso que eso ha sido crucial en mi vida, que soy una persona muy curiosa. Y vi el concepto, pum, de wow, al otro día canto en Coachella con Dehorra, al otro día sale un billboard, envío un mensaje, Elvis Crespo, el primer latino que canta en Coachella. Y yo, Mari. Todo, pero todo de chivo, cabrón. O sea, todo ahí, ¿por qué? Porque fluiste. Pero tú no sabías nada. No, yo no dije, coño, quiero grabar con Dehorro. Y vamos a hacer, Eric, y este tema vamos a estrenarlo en Coachella. No, hombre, no, todo es orgánico. Todo fluye, yo le meto una energía positiva a las cosas, le meto mucho entusiasmo, le meto muchas ganas. Pacho, en Coachella, boom. Ok, el tema viene a la soltar, pum, se trepa. Yo recuerdo que cuando lo debutaron en Haití, ¿Cómo dice ese tema? Vamos a bailar, una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Sí, sí, con el beat de ahorro de fondo, pan, eso rompió en la punta. No, ya, chico, yo le pregunto a Dehorro, de ahorro y este beat, ¿quién te grabó saxofones? ¿Y quién te grabó trompeta? Porque estoy en la escuela mía de acá. ¿Quién me dice qué? Se pilló con la boca. Yo hice todas las trompetas, los saxofones con la boca. Y yo, wow, o sea, que es otro mundo, un mundo bien orgánico de muchos genios, creativos. A la soltar tema se pega a nivel mundial, bro, de un clase de palos. Yo creo que donde único ese tema no suena fue en Puerto Rico. Pero ese tema fue una locura. Pan, 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 pan. Ellos tienen un ranking. Ellos tienen un ranking, que lo sacan. Espérate, señores, espérate, espérate. Cuando yo te dije, espérate, cuando yo empecé la entrevista diciendo El Biscrepo es un ícono, caballo. En serio. Es así, cabrones. Entienda una cosa. Me van a caer encima de lo que sea. Yo estoy hablando, profesionalmente hablando en su carrera. Lo es. Ok, sigue con tu historia cuando te sigue. Puñeta, porque yo sé lo que yo estoy hablando. Escúchate esto. Estamos en Los Ángeles, Maribel y yo, promoviendo el tema bailar. Haciendo televisión americana, boom, pa, pa, pa. En tu vida, cabrón. Llegamos a explotar. No, pero yo trabajé como suavemente. No, suavemente. Tú vives hasta el mundo y hasta en China, Japón. Papi, lo que es Jimmy Fallon ahora, yo hice David Letterman. Sí. En el 99. No, pero suavemente vamos a hablar. Vamos a hacer un tutorial para que la gente entienda qué es suavemente. Porque suavemente compite. Podemos empezar a hablar si fue el que ha sido. Suavemente podemos decir que fue hasta más grande que Despacito. Y te voy a decir ahorita mi teoría. Hola, Morita. Sigue con tu historia. Cuando estamos en Los Ángeles, Maribel y yo, estamos trabajando el tema de ahorro, la promoción. A las 12 de la medianoche suele el teléfono del hotel. Y yo le digo a Mari, Mari. Mari, esas promociones. Tú sabes que las promociones esbaratan. Las promociones, es más, en mi caso, las promociones a mí me embaratan más con show. Porque montarse en el carro. Está bien embarata. Ahora, ahora, con el mundo digital es maravilloso porque lo hace de tu estudio en tu caso. Escucha que esto, escuchamos el teléfono del hotel a las 12 de la medianoche. Y yo, Mari, están llamando. Y yo escucho los celulares. Nos lo estamos contestando. ¿Qué está pasando? Y Maribel coge el teléfono. Me dice, Elvis, que hay un naveguito de abajo que le estoy esperando, que tienes que ir a un estudio, a un estudio ahora. Y yo, ¿pa' qué? No, que no quieren decir. Y yo, que no quieren decir. Y yo, diablo, puñetame. Ya se resucitó y me quiere ver. Dije yo. Dije yo vacilando. Y yo, vamos, vamos a ver, Mari. Vamos a ir, vamos a ir, pa'. Montamos el carro, pa'. Llegamos al estudio. Cuando abre el estudio, papi, abre la puerta Yankee. Acaba, estaba haciendo televisión americana con Despacito. Ajá. Y hizo la televisión americana y estaba en un estudio. Y me dice, estoy aquí con usted, haciéndole un tema a Steve Aoki, te mencionamos, queremos que tú estés. Y yo. Es duro. Daddy Yankee me dijo, Elvis, tú fuiste el primer latino que pegaste en electrónica. Por encima de todo el mundo, me lo dijo Yankee. O sea, que me lo diga Yankee, que está con la canción número uno del mundo, en ese momento. Y yo le dije, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, dale, vamos a hacerlo. Y yo recuerdo que estaba. Y no había escrito nada, no había nada escrito. Nada escrito. Yo recuerdo que el que estaba grabándome era Gaby Music. Ah, Gaby Music, un monstruo. Una bestia. Gaby estaba en los controles y los chicos de Plains Cues, los productores, que esos tipos están durísimos, esos productores. Y Yankee me dijo, Elvis, yo quiero que hacer este tema. El tema se va a titular Azuquita y yo quiero que tú lo abras. Dale, Azuquita. 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 Y yo le dije a Yankee, yo le dije, pues dale. Y yo le dije a Yankee, vamos a hacerlo. Le dije, vamos a hacerlo. Vamos a, vamos a, este, vamos a hacer este tema. Vamos, dale, prende el beat ahí. Ta, prendemos el beat. Ta, ta, ta. Y yo, pues, Yankee a la soltar, sacó el gancho en una máquina, Yankee, en el estudio. Me di esa cura. Me di esa cura con Yankee. Y, pum, hicimos el tema. Hicimos el tema de Azuquita. Lo hicimos en Ultra, que eso fue una locura brutal. Papi, esos DJs. Yo tengo tantos requests para hacer temas con DJ. ¿Ahora mismo? Ya, yo, que no puedo, yo no puedo cubrirlos todos. Tiene que ser, ¿sabes? Estamos, analizamos los temas, que yo lo sienta. Me siento con el equipo de trabajo. Maribel tiene un buen oído. Obviamente porque tu voz es sumamente latina. Tú eres boricua. Aunque los estadounidenses dicen que tú eres mexicano. Este, que ahorita hablamos de eso. Pero la realidad del caso es que, eso, o sea, cuando tú estás ahí, papi, se nota la pompeadera. Bien cabrón. No, yo le meto pasión, yo le meto pasión. Eso es uno de los, ¿verdad? Uno de mis, eso es una de mis fortalezas. Que yo la reconozco y me reinvento, tú sabes. Y me encanta meterme en el estudio y trabajar con estos productores que traen otras ideas. Soy leal a los míos, tú sabes. Porque a mí me encanta hacer merengue. Porque a mí me fascina, el merengue a mí me enamoró. Desde que yo tenía 14, 15 años. Desde que Willy Berrío estaba con Wilfrido Vargas. Pero me gusta involucrarme con estos productores nuevos y reinventar mi música. ¿Qué DJ famosos te han escrito? Que tú desconocías. Que son unos monstruos, unos caballos, unas bestias. Tú dices, hermano, me tengo una petición de este DJ para grabarle un tema. Y tuviste que hacer un research, pero duro. Así que como Steve Ayoki. Bueno, cuando... Como de horro. Oye, cuando de horro... Hace la petición. Yo hago un search. Y de horro estaba bien pegado en el mundo. Y estaba en el ranking que hacen los DJs. Hacen un ranking a nivel anual. Hacen un... No sé cómo es el concepto. Escuché que es basado en hits y en tours. Que te cotizan a nivel mundial. Y de horro, pegado con Chris Brown, estaba a 75 en ese momento. Está, cuando me llega en Twitter una notificación que dice, Steve Ayoki comienza a seguirte. Twitter me lo dijo de una forma rara, extraña. Cuando yo veo a Steve Ayoki, pues yo, déjame seguir. Veo el look del tipo y veo los seguidores. Veo que el tipo está bien caliente. Y yo, pum. Y cuando chequeo, Steve Ayoki en ese momento estaba número 5 en el mundo. ¡Wow! Número 5. Primero estaba, creo que Martin Gavitz. Demetri, Demetri, Light Mike. Estaban todos ahí. Estaban todos ahí. Además, yo creo que está Avicii. En par de descanses. ¡Nurísimo! Estaban entre los primeros lugares. Y eso, pues, tú sabes. Y dijo, ¡Wow! Me sorprendió. Tú sabes, me sorprendió enormemente. Y cuando comienzan a taguearme. Yo recuerdo que a mí DJ Nelson estaba en un party. Estaba en un party. Y creo que era de Tiesto. Y entonces, esos DJs, por alguna razón, que no sé, ponen suavemente en los sets. Lo ponen en esos sets que están en Francia. Y en una de esas giras estaba DJ Nelson. Y uno me talló. Y mira, y me llamó. ¿Qué es que se haga con eso? Eso fue mucho antes de lo de horror. ¿Sabes? Que eso se veía. Parece que se veía venir. La canción Suavemente es una canción especial. Es una canción única. Una canción, como tú lo mencionaste. Es una canción que yo me voy a ir de este mundo y se quedó. Tiene algo que la hace mágica. ¿Cómo? Vamos a la historia de Suavemente. Que es lo que nos trae nuevamente. En la entrevista. Que hay un podcast bien interesante tuyo. Que yo invito a la gente que lo busque. Porque es un podcast donde se ve la inmadurez completamente de lo que es Molusco TV. O sea, fue bien improvisado. Bien, cabrón. Molusco TV no existía como tal. Fue una entrevista que quise hacerte. Pero yo no hacía contenido así constante como ahora. Tienen que buscar. Incluso vamos a ver un pedazo. Vamos a ver un pedazo de la entrevista que yo le hice a Elby. Para que vean. Bueno, es un estudio improvisado. Cabronamente. O sea, las cámaras. Bueno, miren esto. Es que tu cara es distinta. Pero es una belleza rara. En serio, es una belleza rara. Pero es una belleza rara. Él es feo, pero bonito. Es como Mike Cantor. Único. Coño, ¿qué tipo feo? Pero tienes algo. Claro, además de la cuenta de banco. Pero sabroso. No, todos somos bellos. Todos somos únicos. Claro. Sí, todos somos únicos. No nos podemos comparar con aquel ni con aquel otro. Cada ser humano. Eso es una buena línea de pensamiento para que el feo se esté tranquilo. Ok. Eso fue hace un par de años. Podemos que esa entrevista quedó cabroncísima. Pero básicamente es eso. O sea, suavemente. ¿Cómo nace suavemente? Yo decido un mayo 30 lanzarme a la locura de lanzarme como solista. Mayo 30 comienzan los Senior Promps. Aquí los grupos de merengue en lo que es de mayo a julio. Eso es... Y en ese momento, Merengue Caliente, Grupo Manía Caliente, salir de Grupo Manía, que era el grupo en el que tú estabas caliente, era una decisión bien difícil. Uf, bien dura. Bien dura. Yo no tenía ahorro todavía. Yo venía caliente con Linda E. Que le habíamos hecho los primeros retos. ¡Qué linda E! Linda E. Mira cómo luce esa nena. Ojitos bellos es la... Ojitos lindos. La primera canción que yo pegué, quiero ser justo. La primera canción que yo pegué de manera orgánica. No es lo mismo que un promotor vaya a la radio y lleva una canción, sino que sea la audiencia, el público el que la pegue. La primera canción que yo pegué de manera orgánica fue La Noche. Otra noche, otra gala, otra noche, otra, otra noche. Esa canción yo la canté por primera vez en el año 89 en el show de las 12 del Canal 4, en el show del mediodía. El show de las 12 era el del 2, el show del mediodía. Y ahí me vio mucha gente. Yo cantaba... Yo hacía coro con Willy Berrío y él me dijo, cántate esta canción, Elby, que tu voz va con esta canción. La canté y Banshee me vio cantándola en el show del mediodía y la montamos en Grupo Manea. Se pegó orgánica, todo el mundo con los CD, orgánica, full, full, full. Luego pegó Ojitos bellos. Ojitos bellos. Ojitos bellos. Orlando Santana. Buen tema. Me encanta. Ojitos bellos. Ese fue buen tema. ¿Qué pasa? Se va Orlando Santana, Juan y Nelson, la casa disquera de Juan y Nelson, firma a Orlando Santana y le prohíbe escribirnos. Ya no hay más letras ni arreglos para Grupo Manea. Y él había escrito Cuántas Mujeres. Cuántas Mujeres buenas y yo sin nada. Quiero bailar con todas. Hasta por la mañana. Ese fue un palo. Hasta por la mañana. Y entonces me escribió Ojitos bellos, que eso fue un trancazo a nivel de Miami, lo que es el East Coast. Ese tema rompió duro. Y había nervios porque habíamos firmado con Sony y el compositor que nos había dado los últimos éxitos no podía escribirnos. Y yo voy y le digo, Banchi, te tengo una canción. Me dice, yo sentía que yo podía escribir. Yo sentía eso. O que estabas coqueteando con escribir. Sí, porque yo en los zoneos de la noche, los zoneos, las improvisaciones las hacía yo. Y a la gente le gustaba lo que yo escribía, lo que yo le añadía a nuevo. A las canciones. Cuando vengas aquí te voy a agarrar, no te escaparás. Y si tú estás... Yo veía que esos tipos de improvisaciones le gustaban a la audiencia. Y tú te quedabas pegado. En vivo, tú te quedabas pegado ahí. Y yo sentía que yo escribía. Cuando yo vi la oportunidad, yo vi que había nervios, que no había quien nos escribiera. Yo oí donde Banchi y le digo, Banchi, tengo una canción. Y le digo, mira cómo luce esa nena, se luce. Y él me dice, sabrosa. Como que la canción es para los sabrosos, que no era para el grupo de manía. ¿En serio? Así me lo dije, yo me acuerdo como ahora. Y yo le dije a los músicos, le dije, Banchi, le voy a dar una clase clava a Banchi. Tú vas a ver. Te encabronó, que te dijera sabroso. Me motivó. Me motivó, me motivó. Pero tiene que haber un poquito de encabronamiento. No. Sabroso. No, porque él es así, pero él era así. Lo ha hecho un personaje. Papi, yo me hubiese encabronado. Yo tengo una idea de encabronar. Sabroso, que me diga como que para los sabrosos en merengue yo me hubiese encabronado. Sí, puede ser que me encabroné, pero la pelé a la idea. La defendí. Yo la defendí. Yo dije, ah, sí. ¿Qué pasa? En las trompetas estaba Tony Tuntún en Grupo Manía. Ah, qué duro, Tony Tuntún. Y Tuntún era el que hacía las moñas. Tenía un clase de gusto. Y yo le dije a Tuntún, Tuntún. Yo me acuerdo. Estábamos en una gira y le digo, Tuntún, tengo unas letras. Y esto que tú hagas el arreglo. Ocho, que yo no sé arreglar. ¿Cómo que tú no sabes arreglar? Si tú eres el que hacía las moñas. Vamos. Y grabé la moña. Una moña es lo que... Porque aquí tú dices moña y la gente empieza a enrolarla aquí. Ok, tú escuchas un arreglo musical. Ok. Lo que yo entiendo es que es una moña, ¿verdad? El arreglo musical que está en el disco, que tú estás escuchando el disco, ese es el arreglo original. Ok. Ok, moña es lo que en vivo, el party está tan encendido y los saxofones le meten otros mambos. Ah, ok. Esa es una moña. Estirando y... Ok. Pero es bien importante lo que tú vas a meter ahí porque eso no está en el disco. Esa moña tiene que estar cabrona. Claro. Esa moña tiene que bajarla en la madre para que la gente se active. Sin perder ese tema. Sin perder el tema. Ahí tú, tú, no hay un experto. El tipo de lo que tocaba, esa trompeta, las moñas que tocaba, la gente. ¡Pah! O sea, eso prendía. Se activaba a los músicos. Y yo le dije, Tony, tú me vas a arreglar a mí esta canción. Chico, pero es que... Y yo andaba con una grabadora. Yo abro la grabadora y empiezo. ¡Mira cómo luce esa nena! Y él con la boca empezó. ¡Pah! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! Y yo, grupamanía. ¡Pah! Engancho. Le doy esto para grabador. Y digo, tú estás cabrón, Tony. Y él, tú seguro. Yo, tú estás cabrón. Vamos a llegar a Puerto Rico y vamos a hacerlo. Hicimos el... Hicimos el arreglo. Convenzo a Banshee. Vamos a tocar en Villarreal. Le digo, Banshee, déjame tocar linda. Es la canción que yo te canté. Le hice un arreglo. Te va a gustar. Y Banshee me dijo, pues vamos a hablar, hablar, hablar. ¡One shot! Dale, vamos. Dale, vamos a hacerlo. Ah, pero por lo menos, buen jefe. Sí, me dio brain. Dale, dale, una. Sí, 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 sí. Me dio brain, me dio brain. No, 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 no. Yo le agradezco a Banshee por eso. Claro. Y vino y le digo, dale. Dale. Y tocamos el tema por primera vez en Villarreal, que se tocaban dos sets. Cerramos el primer set con Linda E. Por primera vez lo presentamos. Está la canción nueva. Y cuando descansamos el primer set y en el segundo set, la gente, la nueva, la nueva. Y tocamos otra vez Linda E. Y Banshee dijo, vámonos para el estudio. Hicimos la canción en el estudio y con ese tema abrimos la promoción del disco Está de Moda, el primer álbum de Grupo Manía con Sony y eso rompió. Yo me acuerdo que Tutibó me dijo, Elvis en Puerto Rico, me dijo Tutibó, la presidenta de Sony ahora mismo, en aquel momento estaba a cargo de las relaciones públicas y de venta y me dijo, Elvis, el disco de Grupo Manía vendió esta semana, le rompió el récord al disco de Michael Jackson Thriller en Puerto Rico. ¡Da pa'l carajo! Y yo, ¿cómo? Eso es así, del palo que dio. Ahí pues ya yo venía, ya la gente venía diciéndome cosas desde la noche, desde Ojitos Bellos, como que tú, ey, para que te lance como solista, pero había una proliferación en esos días de chamacos que se habían lanzado como solista, pero por alguna razón no encontraron, déjame decir, no quiero ser injusto porque son talentosos. Esto es muy importante la canción, ese primer tema, ese tema con que tú abres un proyecto es sumamente importante para la credibilidad. Y me llaman, todo el mundo decía, cantantes más cantantes que yo, con mejores voces que yo, y yo dije... Pero no siempre eso es suficiente. Yo dije, yo tengo algo único. Y eso es, ya eso es, eso es, eso es, eso es, eso es crucial cuando tú como artista tienes esa confianza, eso es muy bueno. Venito, tenés mucha confianza en él. Eso es bueno porque entonces, o sea, las ideas que tú vas desarrollando, tú las defiendes y tu equipo también te respaldas porque te ves con esa confianza. Pero el éxito y el favor del público te da también esa confianza. Claro, totalmente. Te vas confiando en ti y entonces tú vas confiando más en ti y la gente entonces espera siempre que tu creatividad se vaya a otros niveles para ellos disfrutarlas, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Claro, claro. Esa seguridad te la da el público también. Claro, claro. Yo veía, yo veía que lo que yo hacía, a la gente le gustaba, todas las canciones que yo interpretaba, a la gente le gustaba. O sea, ya esto tú lo sientes como artista, no es una cuestión de ego, es una cuestión de realidad. Que tú dices, y cuando la cosa está fría también tú lo sientes y dices, espérate, aquí hay que reinventarnos. Entonces pues yo vi en ese momento, eso fue en el año 1997 y en un mayo 30 de 1997 en Casa España, el primer baile de la primera racha de los Senior Prongs, Banshee me dice, si no me firmas un contrato, tienes que irte. Y yo le dije, no, pues yo me voy, voy a intentarlo. Porque ya había rumor. Había. Ya tú se lo habías coqueteado. No, pero fue, había rumor, pero yo no tenía, yo no tenía intenciones como tal de irme así, no, yo estaba bien, Manchi me pagaba en aquel momento 300 dólares por baile, para mí estaba bien, Grupo Manía estaba demasiado activo, demasiado pegado, el grupo de, tú sabes, eran los Wissi y Yandel del momento, tú sabes. No, no, es, mira, Grupo Manía. Fue una locura. Fue una locura. Sí, eso fue una locura. Eso es Roberto Clemente. Y cuando. Fue una locura. Sí, sí, sí. Mi respeto a Grupo Manía como orquesta y que hoy día en el 2022 sigan tocando y sigan trabajando, hay que dársela en todo el sentido de la palabra, me parece, bueno, yo soy fanático del merengue full, me encanta, a mí me encanta la música en general, pero Grupo Manía lo que ha hecho y lo que hizo desde el principio de su todo y cómo se reinventaron con tu salida, porque cogieron macetazos y como eso hay que dársela a Banchi y entró en el sentido de la palabra. No, Banchi un fajón, Banchi un líder. Yo recuerdo que yo tenía dos canciones para el próximo disco de Grupo Manía y eran Tu Sonrisa y Nuestra Canción. Ah, Dios mío. Mi canción favorita no es Suavemente, es Nuestra Canción. Nuestra canción, es un clásico. ¿Qué no la escribiste tú? No, esa es una canción de la mafia, es una canción muy fuerte. Esa canción que nos hacía callar, te hablo, qué canción más hija de. Oye, anoche yo canté en Guaynao en mi pueblo y yo no pude cantar la canción, esa canción yo no la pude cantar, ¿verdad Mari? Todo el mundo cantándola, todo el pueblo, o sea, es increíble la canción. Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar, esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar. Lo escucha cuando sacan de entrevistas para mí, escuchan la tono que da. No, esa canción. No, voy a tener un concierto, ah, tú tienes un disco, dame que yo quiero hablar contigo 20, tienes cuatro horas para mí. Mira, este, papi que yo soy fanático, espérate, y yo se nota, cuando le entrevistamos a alguien y yo no soy muy fanático, se nota también. Hay un disco tuyo que es Life en Chile, que, papi, el disco, el concierto, cabrón. Sí, sí, diablo, qué concierto. Y lo tienen que buscar en YouTube, que está bien, está completo en YouTube. Búsquenlo, diablo, que ahí, y tú cantas esa canción ahí. Y la gente en Chile. ¡Vamos! 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 Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar. Es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir. Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí. Adiós, estoy muy triste. señor este señor es una cosa contando que no quiero interrumpir temas este cuando decidió lanzarme como solista la disquera empieza a echar para atrás porque tenían un dilema porque éramos grupo manía y el biscuit por anderson y manía banchi tomó las decisiones inteligentes y mantuvo el grupo en el high pues la disquera pues a mí pues entonces el banchi tenía los programadores estaban respaldando al grupo que estaba pegado y yo me da una deprimida yo vengo y me meto a escondidas y hago el disco a escondidas cuando te fuiste del grupo sí porque yo no podía meterme el estudio por el contrato yo tenía un contrato yo no podía hacer nada son y me tenía a mí pero yo dije nada pero tú empezaste con sony tu primer disco no 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 nosotros estábamos con edis montañés hasta ojitos bellos ok y en ojitos bellos sony firma grupo manía correcto pero yo no está firmado con banchi a mi sony me firmó a mí como cantante para evitar una para evitar una salida del grupo ok o sea que tenía uno en los famosos no compite eso mismo entonces este yo renuncio en mayo 30 cuando estoy en el proceso vengo y me meto y hago el estudio consigo los temas consigo luna llena luna llena consigo consigo me arrepiento princesita te hice un disco bravísimo lo hicimos cuando metimos al estudio hago 30 lo terminamos el disco en tres semanas y la compañía me llama gamme y el papá de anuel era león al ya me me llama me dice el que vamos reunirnos ya grupo manía sacó un disco está bien pegado pero vamos a reunirnos para hacerte un disco a ti y sacarlo más adelante la novela y yo le dije ya yo hice el disco y yo como que tú hiciste rico si yo hice el disco donde después estar quieto y donde está yo tenía un cassette sin un cassette y estaba josegar me y el vicepresidente de sony rafa cueva en sony puerto rico trayéndome música para que yo escuchar y yo había grabado el disco y se lo puse un cassette sin voz para le puse la música y me trepé en la mesa y le cante dos canciones le cante tu sonrisa y le cante nuestra canción suavemente no existía todavía no existía solamente los tipos le gusta el de él les encantó el disco gamme dijo no me encanta estamos en el disco vamos a probarlo le dijo a rafa cueva porque él era el asesor musical está bueno y gamme dios está muy bueno vamos vamos a sacar este disco no pero ahora este año no lo vamos a sacar yo como que yo vamos a que este año eso fue como en septiembre como que no va a sacar no vamos a decir que este año no podemos competir con grupo manía la prioridad yo nada una deprimida entonces me dieron y me dieron me terminaron dando un contrato me firmaron yo cogí los chavitos guardé pero aún así yo quería salir yo estaba y en un jugando playstation con el hijo mío me voy para el baño digo no voy a jugar más me voy a bañar y cuando comienzo a bañar me sale la melodía suavemente así la melodía y letra suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez me salió eso y lo repetí otra vez bañándome cuando salgo así del baño tata y estoy jugando playstation el hijo mío comienza a tararearla tenía como seis años juguito y comienza a tararearla y yo digo wow esto es bien pegajoso comienzo busco la libreta busco la libreta escribo la canción llamo a roberto cora el arreglista arréglame esto pon y llamo al ingeniero le digo hazme una cita para el estudio me dice chico no seas tan inseguro mano tú tienes un disco ahí que está cabrón para qué vas a grabar más cosas me dice no seas inseguro y yo le dije tranquilo yo busco otro estudio wow y me dijo no 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 también también está bien vente 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 no tranquilo tú me dices tú me dices no si no te gusta el idioma tranquilo yo te respeto eso pero yo busco otro estudio y me dijo no 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 vente 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 entonces esos coros los había grabado los coros del disco los había grabado jenri garcía suave un corista el más corista más bravo de república dominicana y ya yo ya yo no tenía chavo para producción no me lo podía traer y yo le dije vamos a grabar los coros tú y yo si tú escuchas suavemente el álbum van a notar que los coros de suavemente estoy yo pero en de de nuestra canción para abajo yo lo que yo no hice coro ahí fue que me quedé sin presupuesto y tuve que hacer y tuve que hacer los coros suavemente con tuntún interioridades bien cabronas que obviamente 25 años después yo imagino que tú contando esta historia tiene que sentir bien cabrón porque estaba hablando de una canción grabada con limitaciones duro porque no pudiste traer el corista de república dominicana que es la bestia vamos a resolver nosotros yo lo voy a hacer yo hago los coros yo hago los coros aquí con toni vente toni vamos a hacerlo tú y yo hicimos los coros hago la canción la canción ya se sentía la canción tenía piano y bajo en la intro era suavemente yo le digo a robert robert no me gusta ese piano y ese bajo ahí y que tú quieres vamos a dejarlo a capela como como celia cruz como kim barakumbara que es minimalista yo quería algo minimalista porque yo me daba cuenta que cuando yo cantaba la noche yo cantaba capela a la gente le gustaba la voz mía capela y le vamos tirarnos con suavemente así pum a capela es que eso no le ha hecho nadie yo pues yo soy el primero porque estoy bien interesante mientras a lo largo de tu carrera tú también te ibas conociendo y también iba a estar tú ibas haciendo un grupo focal show tras show que la gente le gustaba tú y que no tú fuiste esponja lo ibas cachando que esto lo vamos a quitar esto lo vamos a poner vamos a estirar esto esto es cabrón yo soy muy curioso yo soy bien curioso pero también bien observador y bien objetivo bien tú sabes bien mente abierta llevo la canción a sony y no le hicieron caso no le hacen caso y me dicen elvis vamos te vamos a lanzar eso fue en enero te vamos a lanzar en enero del 90 ya pasó el nuevo año enero del 98 y dice elvis vamos a lanzar este el disco te vamos a hacer un vídeo este va a ser el vídeo me consiguen un director que me dijo es coreano que se llama no recuerdo el nombre del director de suavemente imagínate si yo eso hace tiempo y yo no y como a mí no me gustó el vídeo yo hasta olvidé el nombre del director me dice que se llama antonio lizardi me dijo es coreano que se llama vamos a hacer el vídeo de suavemente que yo veo con un green una pared verde tú sabes yo dije que es esto yo no sé lo que yo no sé lo que es que lo que tú quieres me dice el tipo ponte a bailar ahí y a joder yo empezaba a bailar a dar vueltas otro cambio dale otro cambio de ropa yo me cambio la ropa yo que más tú quieres que haga dime me tiro de lo que tú quieres que yo haga baila en green screen yo vengo y le digo escuchen esto no utiliza hasta el corista porque no es el corista que quería porque no había dinero tonito un tú y tú grabaron el juego de coro y había limitaciones el panel esto no quería lo grabamos y ahora un párate un green screen anda pa'l carajo eso es el ahorro de la vida pero yo papi yo pero yo cuánto costó ese vídeo yo te digo ahora oye te digo yo sé yo tengo que echar pa'lante a romper qué voy a hacer qué voy a hacer dime yo estoy en guerra vamos arriba dale que esto vamos a hacerlo 95 años después tú dices a mi esta valió la pena y el tipo me llama a mí y a el coreano para ver el vídeo en la edición y cuando yo voy todos esos muñequitos y cuando yo veo todo ese revuelo y cuando yo yo me acuerdo que yo hice esto yo recuerdo como ahora yo estoy así viendo el vídeo así viéndolo y cuando había el final y sea poné la canción de volcó y miro a él coreano y miro a él coreano y él me hace y yo está bien puñetero y aquí el director bendito me dice chico que te pasa te veo desanimado no te gustó y yo chico yo esperaba otra cosa es que esto fue lo que me dio la compañía yo pero el tipo tiene la visión el tipo me dio créeme esto 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 te va a funcionar yo tú crees y yo esta gente son y lo que me quiere me voy vota el golpe vota el golpe y sale sony hasta voto el golpe y yo vengo comienzo a regalar el cd de suavemente empiezo a regarlo por las calles yo mismo papi y el tema empezó a la gente se lo llevaron a yo lo empecé a regar en diciembre del 97 porque son porque son y no quería sacarlo yo no quería sacar no le gustó tampoco yo no voy a quedarme aquí de manos cruzadas esperando que estos cabrones le dé la ganas de sacarle el disco y si no lo sacan esperate una cosa yo quiero un punto esta visión que bueno que lo cuentas porque esto fue lo mismo que hizo arcángel en un momento dado o sea en el movimiento cuando de la música urbana cuando se empezó a piratear la música obviamente digitalmente tú lo empezaste a piratear obviamente por no había youtube no había youtube no había internet no había nada de eso papo pero arcángel lo hizo arcángel con con de la gueto lo hicieron este en internet con estas páginas piratas a sí mismo y se regaba la música cabronamente y ellos decían pero claro cobramos de los shows en el caso tuyo empezaste a piratearla yo empecé a regar cd empezamos a regar cd entonces la diáspora la diáspora del east coast huyéndole al frío se vienen para acá en diciembre a pasar la navidad en pr y encontraron parece que el cd suavemente se lo llevan allá empezaron a reproducirlo y comienza tú te acuerdas no sé si todavía no funciona la viralidad análoga análoga papá lo que salía los récord pool está con los récord pool claro que viene viene en ese momento está buscar el presidente sony que es un tipo que es un visionario está pendiente a lo que está en la calle y dice en un meeting dice dicen aquí los dj que hay una canción aquí que se llama suavemente que está número uno vamos a firmar ese chamaco y la gente dice ese chamaco es de ustedes es de nosotros y él como que ese es el de calle del grupo maría como vamos a sacar eso dale entonces ahí es que se ponen para la vuelta de 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 y el tema fue entrando papi a la radio como guineo en boca de vieja suavecito solamente un refrán a la oliva terrible tú sabes quién no me tú sabes yo soy yo soy noventoso yo tampoco soy yo somos unos viejeres como se diría en estos momentos no sé no se fue empezó a entrar pero duro rompiendo en la madre en la madre entonces pero yo me acuerdo que el júnior en que en paz descanse no me quedé a tocar y un soto no me quedé a tocar y salzó le era pesado que fue grande salzó que en paz descanse en paz descanse visionario también sí duro duro pero él y ya él y banchi tú sabes era un pana full full hasta que llegó un momento donde y un soto vio vio que no era imparable y metió el tema y el tema se convirtió en una locura desde el desde que comenzó a sonar la canción que se cambió mi vida por completo qué interesante eh la puta historia de su elemento cuánto costó el vídeo no no sé no hay 99 one price cuánto costó en serio el vídeo no no he chequeado los números no no fue algo pero como 800 dólares no sé no recuerdo pero no dudo 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 que haya sido mucho o sea no estamos pero estamos hablando que hay grandes vídeos hoy que se graban en green screen por ejemplo hay un vídeo de noel con llengo flow con chencho cordione que el vídeo quedó increíble y eso se grabó full en green screen o sea pero claro otras cámaras otra tecnología otras computadoras hay o sea pero pero la visión de ese pan estaba entiende como 25 años después un artista como barbón y estamos hablando de un artista que es el número uno en el mundo y el tipo viene y se inspira por las razones que sean yo te voy a hablar claro ahora mismo si a mí me sabes yo porque yo no sé lo que pasó yo no yo no sabía tú no sabías que va boni iba y o sea iba a hacerle un homenaje porque tú realmente no es ni nada o sea hay gente que lo puede catalogar como una parodia hay gente lo que puede catalogar como homenaje yo lo catalogo como un vídeo que influenció tanto a tanta a tanta y tanta gente incluyendo las generaciones de bad boni que él hoy realmente que eso él es él es un caballo haciendo también la cogiendo las cosas vintage y trayéndolas de nuevo claro y todo el mundo pero hizo factos y yo cuenta rápido que está el vídeo del biscrespo o sea que impactó grandemente este vídeo trascendió unos niveles cabrón bueno incluso dentro de mí notas tengo que tu vídeo suavemente tiene como 3 o 4 millones adicionales en youtube desde que barbón y tiro el vídeo no muy súper no el tipo activó claro activó el vídeo tú no sabías nada no yo no sabía nada mira yo me yo estoy el domingo pasado yo le dije a maribel maribel voy para misa con genesis porque ella estaba enferma me voy solo me para misa voy para misa yo soy una persona yo no yo no soy religioso pero si me considero una persona espiritual y estoy me fijo a la misa con genesis el domingo trata el lunes maribel me dice él viene llámame una cita médica yo mami yo tranquila yo voy a ser tu ver hoy le dije a maribel y me fijo maribel para el norte de la florida para la llevo terminamos la sítima y me dice llévame a a un buen y yo me voy a caer en la guagua durmiendo le dije la de se metió al mall y de momento llega y me dice el vi yo durmiendo la guagua en el parque y me dice qué pasó con barbón y que me tienen los con barbón y y yo no sé qué pasó con sabemos qué pasó le pasó a algo bien no sé yo pensé que le pasó que le pasó que se mete un recurso de nene qué pasó cuando yo veo en el instagram veo las notificaciones pero hay una notificación que me tuvo curioso que es de un de un hermanito que yo tengo que se llama wilmer mulgado el mejor pitcher que mis ojos han visto de que jugaba conmigo en los orioles cuando yo tenía equipo de pelota y él a mí nunca me manda nada y yo veo que wilmer me manda algo y yo coño pero wilmer y cuando y checo el vídeo de barbón y yo que quiere que yo vea si wilmer me está mandando esto para que yo lo vea para que cuando yo veo el vídeo con mar y estoy así y cuando yo ese cabrón así como así yo y yo pero que que y la mujer mía y me arriba le dio una pavela yo pero que quiere este cabrón y cuando sigo viendo el vídeo yo pero no y el cabrón lo bien que lo hizo mano si es una parodia le quedó cabrona no que me llegan a mí así todos los días y yo dije diablo este tipo tuvo que estudiarme y el tipo papá no y yo me volteé me eché a reír le dije mar y que genial quedó esto me puse bien contento tú sabes y y de momento empiezan las personas al teléfono de mar y explotar mayna nevare mayna la policía está llamándome mira él me tienen loca y yo pues no mañana yo hago una tú sabes algún tiktok las razones un tiktok en tu puta vida en verdad es decir que iba a decir voy a hacer un voy a reaccionar en tiktok que es el discrepo cabrón no es superación hasta un comunicado de prensa un comunicado de prensa diciendo me siento solamente pero en estos tiempos para que me conecte a la persona que se le ocurrió la idea porque yo no sé no tengo de veras a menos que tú a menos que a ver igual tú con con llamando a no preguntándole al equipo no sé no sé a quién se le ocurrió la idea bueno yo no dudo que sea bueno a él mismo dentro de su corillo él tiene un verdad bueno yo no yo no hablo con más boni hace más de años y pico yo no sé la gente piensa que uno no ningún tipo de contacto con él obviamente sí con su equipo de trabajo pero tampoco es que diablo hablamos todos los días y esta interioridad esto no se habla él no lo habla con nadie él es un tipo que lo tiene todo bien cercadito bien de él por eso yo creo que ha sido yo creo que una de las cosas que le ha funcionado a él es eso es el metismo sí papi es el metismo no confío en nadie y sigo recomendando no confíes en puto nadie todos los días si ramas tu círculo no confíes en nadie cabrón en nadie a niveles de que a ti te sorprendió o sea pero no dudo que se le haya ocurrido a él pero volvemos a lo mismo vámonos al día que estaba grabando el vídeo vámonos al día cabrón que estaba viendo el vídeo con el tipo vámonos al día que te deprimiste cabrón y vámonos ahora que el artista número uno del fucking mundo que se llama bad bunny de aquí de pr hizo un homenaje yo lo veo como homenaje parodia a tu fucking vídeo cabrón o sea un vídeo que te deprimió hoy básicamente revive una canción que nunca ha muerto pero que la lleva a que otras generaciones que él llega y tú no eh digan quién es el discrepo cabrón oye si un cuantos cuantos habitantes tiene colombia 40 millones 42 millones tiene bad bunny en instagram tiene una nación así es siguiendo lo que no es solamente instagram no sé cuánto tenga en tiktok cuánto tenga en twitter cuánto de todo una barbaridad pero es una barbaridad me está me está llevando a una audiencia que lo sigue con él está ahora mismo muy caliente toda esa energía pues definitivamente que me toca y agradecido por eso de veras por de veras agradecido con dios por eso hombre para esta mira bad bunny tiene 26 millones en tiktok ahora mismo seguidores sí seguidores oye por cierto síganme en mi tiktok mi tiktok también tiene 1.2 millones en tiktok yo llegué recientemente quiero saludo a todo el corrido de tiktok en una red social que yo no le estaba metiendo porque me quedo sin vida no me quedo sin vida en qué momento tenemos relaciones sexuales nosotros no la mujer no me da break uno uno metiendo mientras subo un post no se puede no pero es que te voy a hablar claro tú sabes por qué yo abrí el tiktok maribel viese a decirme maribel es la presidenta flash music me dice elvis la gente de los distribuidores me están preguntando por tu cuenta de tiktok por tu cuenta de tiktok yo le dije no pues no pues flash music que me contrata de un equipo para eso porque yo no tengo tiempo para eso que mete y que me asesoren y entonces pero madre me contrató un equipo muy bueno de dos chamacos de venezolanos muy creativos y me ayudan con el contenido porque yo no puedo también quiero yo quiero dedicarme tiempo a mí a mí me gusta a mí me gusta un correr ahí me gusta estar con mis perros en mi casa me gusta sentarme me gusta leer tú sabes y reconozco que en esta carrera en estos tiempos uno tiene que estar todo el tiempo trabajando duro con trabajando para mercadearse velada para para llegarle a unas nuevas generaciones y pues yo busco ayuda en cuanto a eso pero tú sabes me me gusta estar tranquilo acepto que tengo que mantenerme con los tiempos y por eso pues decidimos abrirle el tiktok y va duro va casi por 800 mil personas va cabrón va cabrón y volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo o sea hay que también aceptar cuál es la realidad de nosotros a veces como talento y como en el caso tuyo como cantante o sea uno sigue cumpliendo años pero a mí tú sabes que yo soy de los que creo mucho o lo más seguro lo creo porque ya yo estoy cumpliendo más años y digo mano déjame pescar esta filosofía de vida porque para justificar mi edad pero yo tengo 42 yo soy de los que creo que y los 18 espíritu cabrón el día tú te van a empezar o sea tú cumples años pero tú te empiezas a poner viejo de verdad el día que tú dejas de crear eso es así el día de que tú dejas de pensar eso es el día que tú te empiezas a poner viejo y bueno yo creo que esto ha sido esto es un impulso cabrón para ti yo creo que es justo mira mira el vídeo del final de Bad Bunny vamos a ponerlo en pantalla dice en honor al mejor vídeo de todos los tiempos esto lo puso Bad Bunny y que no te quepa la menor duda de que fue que no te quepa la menor duda de que fue Benito el que básicamente quiso o sea el vídeo que te frustró que te rochó claro que te deprimió que seguramente costó mil dólares 800 dólares americanos con la canción una de las canciones más grandes de la historia latina esta canción llegó hasta la luna alguien se olvida cuando un astronauta puso esta fucking canción de suavemente a sonar donde donde llegó ese cabrón eso fue una eso fue una locura en una misión del apolo mira para allá en un apolo cabrón en un apolo cabrón en una misión hay reggaetoneros que no sonan cabrón ni un apolo con un cafetín que hay aquí en la esquina agradecido con dios por eso pero te quiero aclarar algo tú sabes que antes de de Bad Bunny hacerme el homenaje ya yo sabía que el vídeo era un icon porque porque si tú vas a twitter tú te vas a twitter y te metes en el gif búscate twitter en tu cuenta y ponte ponte búscase en el gif póngase suavemente sale extractos del vídeo sin audio suavemente tú sabes que que en los gif que usted busca los gif en twitter y tú te da y yo dije wow pero aquí si que es un que es un conchame no hay un montón hay un montón de extractos de ese vídeo que tiene algo que lo hace único en ese sentido ya yo lo sabía que la que el vídeo era un icon claro está Bad Bunny lo cogió y lo puso a otro nivel tú sabes le dio le dio una una como te digo le no le dio un bus hijo de puta tú sabes y me permite llegarle a los muchachos jóvenes que eso también es una bendición de mantenerme vigente y que la generación que quizás te vuelva el claro que se ha hecho maquito que que me han escuchado en los cumpleaños de sus pais pero quizás no saben que soy yo o que no habían visto el vídeo pues esta oportunidad que me daba boni de 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 verdad de beneficiarme de su creatividad eso pues me hace sentirme feliz y agradecido por eso me gustó tu disco multitudes yo creo que ahora también o sea tú que tienes acceso que ustedes ustedes son dueños de su carrera ahora mismo que por cierto quiero mandar un mensaje a la gente de sony hermano póngame en el white list por favor de su instagram de su youtube sabe si yo no yo no al contrario yo se beneficia que yo haga mano de repente estaba subiendo tu ticto suavemente me bloqueaba mi instagram si yo subo un cantito aquí a youtube me lo bloquea o sea porque tú eres dueño del tema y tú eres tú eres el compositor del tema yo soy siempre el compositor 100% de suavemente el tema yo no voy a yo lo regrabe y ya flash music tenemos una versión de suavemente que ya la podemos usar yo voy a ser dueño de eso más adelante desde de eso de sony eso va a ser mío más adelante pero por el momento tenemos este tenemos ya la canción disponible por flash music que yo la regrabe que la puede que con eso no vas a tener problemas voy a usar la de flash music que la regrabaste porque la gente de sony saluda gente sony pero póngame en el white list porque al final del día yo no bloqueo cabrón bloqueo cabrón por ejemplo y a mí yo tengo un montón de disqueras que bregan conmigo me tienen todas en su white list entiendes así que nada saludos a rimas que me tienen su white list este hay par de par de disqueras flash music ahora te tienen tu white list flash music pues póngame en el white que me bloquee saluda sony que me bloquea y entonces pues también esto es una cosa que esto es un mensaje claro tienes que poner en white list a un grupo de gente que te van a beneficiar no te van a poner contenido gratis sin tu pagar por ejemplo el tuyo con el de bad money lo uniste no y entonces te bloquean a ti también claro entonces como hay un un recup ahí que tienen entonces como lo como ese como ese como esa ese un recup lo llenamos y lo satisfacemos si tú ahora mismo una máquina como molusco tú la tienes tú la tienes bloquea eso no tiene sentido es una visión noventosa viviendo en el 2022 no no sabes vamos suerte vamos no es que van a no es que van a poner white list a a juanita 23 de claro claro de santurce puerto rico no es que tú pones a ciertas personas para que no porque eso yo lo intenté subir 20 veces lo mismo que tú subiste y nada que ver pero hay una canción de bad bunny que si bad bunny decidiera hacerle un remix yo creo que tú eres el tipo después de la playa está duro ese tema tú te imaginas el remix después de la playa de bad bunny el remix con el bizcrespo será cabrón durísimo pero sé que él es tan impredecible que que ya es predecible y ya no lo va a hacer eso le estaba yo comentando una muñeca yo pienso que no yo bien yo 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 pienso que ya la colaboración con bad bunny se dio el vídeo el vídeo tú sabes que a mí me encanta yo soy loco con el arte me encanta el arte en estos días yo estuve yo veo que él hizo lo que hizo pablo picasso con venus en el espejo yo estuve en un museo que se llama el moma viendo un cuadro que se llama venus en el espejo bellísimo y yo digo ya lo venus en el espejo pablo picasso y cuando me meto a buscar información en internet sobre venus en el espejo me sale diego velasque adiós adiós pero esto no lo pintó pablo picasso no esto lo pintó diego velasque o sea que picasso diego velasque del 1600 y picasso era del 1900 él cogió el venus en el espejo y lo papa papa y lo y lo y lo hizo a su forma en homenaje a otro pintor a otro pintor brutal entonces eso eso es lo que yo siento que hizo bad bad cogió un vídeo de una canción como suavemente y lo y lo hizo en estos tiempos y ya en la colaboración está sin yo decir un hola sin yo haber vivido una sin yo no lo conoce a baboni mira a baboni yo lo conocí cuando yo estuve nominado en los premios billboard con de oro en el 2017 yo coincidí con él en backstage y yo fui donde él y me lo presenté y lo saludé bien chulísimo él le pedí una foto y él todavía él estaba caliente en el 2017 pero no como hoy no como hoy pero ok y me tiré una foto con él y también lo vi no coincidí con él pero no lo no lo no conversamos pero que estuvimos ahí en el mismo sitio en los premios los soberanos de la república dominicana me encontré con él allá me gusta su música el disco yo el disco yo hago lo que me da la gana yo lo escuché completo yo no escucho mira yo un discos urbano que yo escucho completo que la vallarde de todo calderón a tengo yo le compré pregúntale el día el día una vez me cogió en una tienda de discos comprando el disco de la vallarde ese yo lo escuché completo escuché completo el de barrio fino de yanquis escuché completo de los de vico y ya y yo hago lo que me da la gana lo escuché completo el final cuando cierra con el trío de gavajeño eso me derritió pero ese es el último tour del mundo el último tú perdóname discúlpame el último tú del mundo que cuando yo escuché cuando él cerró con con el con el tema del trío de los gavajeños eso a mí me enamoró a mí me ahí el tipo me enamoró como artista tú sabes guau entonces y un verano sentí que lo que lo que lo escuché y me parece un disco también un disco genial me parece un súper artista un tipo muy creativo un tipo bien versátil un artista de estos tiempos donde su fortaleza es en la forma en que él mercadea sus trabajos eso eso yo tengo otro tipo de inteligencia verdad no tengo yo necesito un equipo de trabajo que me ayude a mercadear mi trabajo este loco tiene una sabes porque se nota que es él tiene una cómo te digo una forma de cómo mercadear su trabajo cabrona yo creo que si es más si una de sus mayores fortalezas si el tipo esta época además de que la música está bien brava bien bien sabrosa y bien única bien dura el marketing en estos tiempos es el lunes el lunes fue una locura con ese muchacho con ese vídeo con sacar el vídeo nada más ya ya con la expresión streaming ha subido la gente coqueteando con tu música en spotify apple music en youtube en instagram en tiktok todo 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 crecimiento en todo el search ha subido todo ha subido yo voy a contratar a la barbón y de manager mira ven acá voy a entrar a otro tema antes de despedir esta entrevista ya una hora y me parece una hora le dimos le dimos mira para una hora y 58 minutos 25 años de suavemente ok suavemente la canción suavemente la tuviste que hacer hasta una versión en inglés o spanglish no de todo hasta ahora hasta portugués hice una versión con el cual fue el más cabrón que te llevo suavemente que tú y te diablo tengo que viajar para acá australia hice sydney wow is bain este melbourne hice también dubai fuimos a dubai también este las peticiones han sido suavemente impresionantes suavemente fue la canción de la lotería de israel el tipo hablando en hebreo y la canción en español en la lotería de israel la lotería en serio que ahora mismo la canción mariano mariano que no quiere como que estamos en un conflicto ahora mismo pero ahora mismo la canción en francia está en los primeros lugares un francés el backbone y de francia me la pegó y no me pidió permiso anda porque estamos en ese conflicto ahora y cogió suavemente bésame en español y después la canción la melodía la cambió todo en francés espectacular la canción está pegadísima en estos días estoy en roma en un taxi montado y la canción ponga la radio está en los primeros lugares y que va a ser la mente el fuego no no pero eso se va a resolver porque puede ser que la hayan sacado de verdad y por por ignorancia pero cuando yo voy a los créditos spotify escrito por otro tipo y yo que vamos qué pasa aquí maribelita échate para acá yo le meto a la gil de esta pendeja eso está bien cabrón o sea tú estaré en un carro o que te mande un link mira cabrón mira tu canción grabó por otra persona y mira quién dice que compone esta que compuso y pega y pega hasta el culo el tipo ganándole billete me llama mayna nevarez estoy aquí en canes el tema está pegado en francés y ahora hoy estoy hablando de hoy te estoy hablando de hoy tú te chequea ahora mismo el tema está ahí maribel te da el nombre del artista después wow pegadísima este y le dije mario vamos a hacerle los 25 años y vamos a hacer una gira mundial y el primer show va a ser en puerto rico brutal va a ser el que anunció la fecha el 15 de el sábado 15 de abril en el 2023 vamos a hacer los 25 años va a ser el primer show de la gira que vamos a hacer de celebrándole los 25 años a la canción y al álbum y a mí a mi carrera como solista han sido 25 años intenso sabroso muy agradecido con dios por estos 25 años tan maravilloso que me ha permitido vivir 25 años de suavemente obviamente el disco oyente el tema que básicamente es la zapata de este disco el 15 de abril en el coca cola music hall este así que no me imagino que tú en tus redes sociales vas a anunciar entonces la fecha de venta de wallet y todo eso va a lo cabrón si no sólo va paco lópez va a producirlo paco o sea que con paco se mete en todos lados cabrón paco dejar algo a uno canto de cabrón a madre paco es duro contento con eso tú sabes tú sabes que puerto rico para mí imagínate yo nací y crecí artístico yo nací en nueva york pero yo me mudé a los 6 años para guaynabo y musicalmente crecí como artista yo nací y crecí aquí en puerto rico y hace como 3 años que no canto aquí en puerto rico y me parece que el 25 aniversario de suavemente es una maravillosa oportunidad de reconectarme con mi audiencia en un momento donde la canción con esto también de bad bunny también coge también como te digo pues auge se calienta la cosa y contento por eso agradecido con dios por eso que bueno eh antes de irnos coscuyuela o residente te gusta la tiradera si me gusta la tiradera me gusta me encanta la tiradera si me gusta la tiradera después que no se salga del marco musical yo estoy chillin mira tú sabes que este muchacho coscuyuela yo lo admiro muchísimo buenísimo pero yo no quiero fantameo aquí no te voy a aclarar yo te voy al clarinete tú sabes este es muy bueno el tipo muy creativo tiene me encanta su color de voz me fascina coscuyuela sin embargo en esta me voy a ir con residente yo considero a residente el artista más inteligente que tiene este país un artista muy con una creatividad sin límite y la forma en como donde él encuentra las palabras y los punchlines yo las de tempo yo me vacilea con la tiradera de residente a tempo que tempo es otra máquina más y otra vez tempo es tempo tempo es duro bueno tempo colaboró conmigo en un tema bandida que vamos arriba a tempo pero que está tú eres bandida eso lo hizo tempo pero residente me fascina como artista yo soy loco con residente desde ey ey desde el sándwich el sándwich de salchicha desde calle 13 antes de que fue la residente desde calle 13 desde que hacía música con Danny Fornari para allá atrás tú sabes yo soy fan de residente me gusta mucho y Coscullera también es un caballo son todos oye es un buen macho claro sí sí va a ser buena va a ser buena va a ser buena esta tirada va a ser buena y a quien tú le vas no yo yo entiendo que yo entiendo ay no jodan no jodan no te apretas a mi cabrón pero este Molusco TV no es el Biscuerpo TV cabrón que sucio yo lo dije yo lo dije en echo de radio Molusco y los Reyes de la Punta yo lo dije yo yo obviamente soy teen residente pero reconozco los kirates de Coscullera a mi Coscullera me gusta lo que hace y admito que Coscullera lo puede sonar lo puede sorprender lo puede sorprender Coscullera no es ningún pendejo no es ningún pelabicho Coscullera es un tipo que le mete bien chévere Coscullera desmanteló a tempo Coscullera tú sabes batalló con Django Flow oye tiene una marca el Santa Cosa eso es una marca Santa Cosa es una marca lo que hizo también con Anuel ahí está o sea es la verdad ahí está el resumen de él claro claro o sea es un contrincante complicado es un contrincante difícil pero entiendo que residente tiene más recursos para para escribir una tirajera hay gente que hay gente que opina que no hay gente que opina que sí y esto es bien debatible también basado en los gustos de cada persona eso es subjetivo eso es subjetivo si a ti te entiende que Coscullera yo pues la doy Coscullera pero yo soy teen residente estoy en esta estoy contigo estoy contigo papi esto fue un poscatón wow aquí está la historia cabrón y no nos entramos un montón de temas que podemos entrar que lo vamos a hacer antes de tu concert vamos a entrar un poquito más en otras cosas ok pero bueno gracias por el break gracias por sacar un tiempo porque tú viniste a Puerto Rico con el tiempo bien contado y sacaste un rato para estar con nosotros aquí no ahora voy al estudio que le voy a meter tengo una sorpresita voy al estudio ahora salgo de aquí para meterme al estudio que duro que duro contento fajado fajado trabajando duro contento con los proyectos que es lo próximo de música mira estoy trabajando en mi primer álbum de navidad yo no tengo álbum de navidad yo tengo éxitos de navidad el cuerpo le pide el cuerpo le pide eso tú vas a los supermercados eso tú lo escuchas en torres de la navidad la gente de Sony la gente de Sony hizo una una recopilación de navidad y me invitaron a hacer el burrito y el burrito mío se quedó con el disco con el álbum de navidad y Maribel me dijo vamos a hacer un disco de navidad y estoy haciendo un disco de navidad te iré grabando canciones viejas de navidad no voy a decirlo porque verdad cuando llegue el momento para promoverlo y ese álbum lo vamos a lanzar ahora si Dios lo permite estoy trabajando con diferentes productores tengo unos temas brother que cuando eso salga brother eso va a estar en la madre tengo un tema con los muchachos de Planesquio tengo un tema con diferentes productores que trabajo unas canciones bien interesantes y contentos ya tú sabes fajado todos los días poniéndome creativo pero viviendo un día a la vez no mejoro tú sabes un día a la vez tranquilo relajándome estoy muy feliz muy tranquilo gozando de buena salud que es lo importante muy estable gracias a Dios me casé con una maravillosa mujer que me ha ayudado a organizarme esa era una de mis debilidades con lo que yo siempre fui bien desorganizado y gracias a Dios me casé con la mujer más organizada del mundo y tranquilo viviendo un día a la vez tú sabes que el tema que el tema que que lanzaste es con Dios mío con este pana que pana talentosísimo de RD el merenguero Ale Bueno y Gilberto no este Omega no este Manicruz Manicruz imaginarme sin ti ese tema que la pandemia lo cogió Paquity y justamente empezando la pandemia para mí uno de los temas más cabrones de merengue que ha salido en los últimos cinco años ese tema de imaginarme es un clásico en mi repertorio ahora mismo y como tú dices lo saqué en un momento diferente porque no quiero decir destiempo porque todo ocurre por un propósito sino que entra la pandemia sale la canción y la canción de manera orgánica en Ecuador es un himno en Guayaquil ¿por qué? porque cuando explota la pandemia en Ecuador Guayaquil fue una de las ciudades que sufrió mucho y cuando yo menciono Ecuador sin Guayaquil los guayacos cogieron ese tema y los convirtieron en su viejo San Juan tú sabes en su Verdeluz y eso pues me alegra mucho ¿me sabes? como compositor y como artista que que mis canciones se reinventen y busquen su espacio he tenido esa bendición tienen que buscar ese tema ese tema está bien cabrón el tema bueno voy ahora ahora salgo de aquí voy a hacer un playlist tuyo para para si para cuando vaya en el concierto te quiero ahí pero claro voy a estar en primera fila cabrón no voy a ser como Luisito Vigoro que por lo que luego se pone al lado de la tarima que el cabrón se cree que eso es una fucking patronal que me voy a sentar como un ser humano normal y a disfrutar de tu concierto eso es lo que yo voy a hacer esa es la guía no no te espero allí tú sabes que oye yo me acuerdo una vez cuando tú estabas programando Salsol yo era director de programador y Salsol no tocaba merengue y yo estaba con la foto se me borró y yo venía yo venía Stroggler en la radio y tú dijiste me gusta le voy a dar y lo pegaste mano se pegó ese tema la foto se me borró la foto se me borró yo era director de programación de Salsol gente como programador entendía que había salida en el merengue y yo puse ese tema y lo puse a sonar heavy y bueno sí ahí tú tienes cuando tú tienes el proyecto tuyo con los chamacos sí 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 oye te voy a hacer una cosa y el merengue ahora con esto de Bati y Rosalía el merengue está caliente sí el merengue está caliente los chamacitos de ahora lo que tienen que ponerse a grabar el merengue porque lo único que le falta el merengue es que caras jóvenes rompan a grabar y tú tienes la visión sí 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 lo que pasa es que el mundo tiene pa 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 tiene que hacer un movimiento tú puedes tú puedes tener un barquito de papel y tú lo pones en el piso ¿verdad? y está bonito el barquito pero si no hay movimiento no hay agua el movimiento para que el barco se mueva hace falta un movimiento y el movimiento lo crea la buena energía que haya muchos barquitos tú sabes que haya que tenga alternativas si no te gusta este artista pues te gusta este otro y yo pienso que que hay aires me estaba diciendo creo que fue Roberto Cora que estaba dándole clase a los muchachitos no va Paco 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 mi director musical Paco Pulpo me dice él muchos chamaquitos nuevos con instrumentos que eso también bueno porque eso también le da trabajo los chamaquitos además de desarrollar su arte y su talento cobran por eso se crea un movimiento los sacamos de la calle le damos tú sabes se desarrollan necesitamos que los jóvenes hermano que toquen trompetas que le metan a los cachimbos que le metan a los pianos porque estos chamacos de hoy están en otro en otro vibe en otro nivel y entonces de repente que hay muchos de ellos que van a sacar sonidos que todavía ni tan siquiera se han experimentado con ellos necesitamos de la juventud la juventud piensa que nosotros nosotros estamos en contra de ellos no cabrones yo estoy a favor de ti joven que me estás viendo cabrón rompen la fucking madre necesitamos de ti nosotros necesitamos de la juventud nosotros no podemos dejar que la juventud se nos pierda en la fucking calle porque nosotros necesitamos de porque nosotros dependemos de la juventud de su energía de su evolución de su sonido de la patria de los líderes a través de este tipo de actividad uno se va desarrollando oye a mí me ayudó mucho yo recuerdo que a los 15 años yo como pelotero era bien malo pero me gustaba el béisbol y me metí a dirigir equipos de pelotas de pamper de 4, 5 y 6 años yo a los 15 años wow un niño dirigiendo niños pero eso me dio una ese voluntariado me dio una gran energía que a los 25 años Dios me aprendió con suavemente me estás entendiendo tú sabes yo tenía un bebé un bebé yo me hice multimillonario a los 25 años fue que yo eso fue una locura eso fue mucho para mí pero a lo que voy regresando a los jóvenes ese voluntariado esa actividad involucrarme en el deporte hice amistades que todavía el día de hoy los veo y hablamos yo pienso que la juventud pues es que ellos tienen también que correr la milla extra no pueden estar dependiendo tanto de la dirección de los padres los padres los dirigen chéveres pero también los hijos también tienen que reencontrarse con ellos y saber lo que realmente es la gran pregunta pero los padres también tienen que soltar un poco la cabulla suelta 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 porque estos chamaquitos tú no piensas como ellos pero esos son jóvenes hay que soltarle un poquito claro observando todo el tiempo si a mí mami me hubiera dicho mami fue cocinera toda la vida y mi papá fue chef en un restaurante en Nueva York 30 años si ellos me hubieran dicho a mí vente para la cocina para que aprendas a cocinar que es lo que aprendas a cocinar porque así que nosotros hemos hecho nuestros chavitos cocinando yo hubiera sido el hombre más infeliz del mundo a ver la cocina no me gusta yo me fui yo me fui encontrando a Dios y yo bailo espérate yo me muevo espérate yo quiero bailar merengue espérate a ver a que hace falta coro yo no tú desafinas me da me acuerdo a ese canto a Dios si yo canto a mí nadie me dio a Dios yo me fui encontrando como imagino que te pasó a ti también molusco que tú te diste cuenta de que tú tienes una capacidad para pensar rápido y para ponerte creativo hasta un micrófono todavía no me encontró pero voy a ir eso no qué muchacho en mi caso a Dios si yo escribo espérate tú sabes yo me di cuenta a mí no me no me impusieron algo yo gracias a Dios pues de manera orgánica fui reencontrándome que duro encontrándome encontrándome y te encontraste pero de la mejor manera cantaba gracias a Dios mano gracias a Dios estoy siendo cabrón a una estrella de Puerto Rico y lo que digo al principio lo que dije al principio de este podcast yo me sostengo dentro del corrido de artistas que están los Ricky Martin los Chayán de la Vida incluso los Andarillanki Bad Bunny nuestras leyendas nuestros artistas en esa lista tiene que estar el Biscu usted haga lo que le dé la gana tiene que estar el Biscu te quiero no no gracias moluco gracias por siempre darme la oportunidad de conversar contigo un rato siempre la paso súper contigo sabes que te sigo estoy pendiente de lo que tú haces y nada te felicito por todo el éxito que estás teniendo en todos tus proyectos de verdad que tú eres una máquina yo no puedo no yo de verdad yo no puedo contigo tú estás este tipo está cabrón yo que es moluco y Olga Tañón mano esos tipos no se cansan ay 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 Dios mío Olga Tañón está dura también mucho trabaja mucho trabaja Olga Dios mío yo no veo como el Mario puede bueno yo creo que por eso son duros tanto porque te das el up break a respirar durísimo no o sea y la respeto muchísimo y tú también que tú también estás cabrón que no te cansa no 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 yo ese trote yo loco primero que Maribel ¿cómo fue que me dijiste ayer lo de los horses hold your horses eso es un como que cabrón con otra suave pues es la prisa porque si por mí fuera yo soy bien eléctrico pero no estoy muy tranquilo así muy feliz y nada vuelvo a lo mismo agradecido con la oportunidad que me da Dios de vivir este momento presente único irrepetible y siempre siempre es placentero conversar contigo siempre papi y el 15 de abril 2023 Coca-Cola a mis hijos no se lo pueden perder pendiente de las redes sociales del BizCrespo TikTok Instagram Facebook su canal de YouTube bueno en todos lados para que sepan entonces cuándo comienza la venta de boletos el BizCrespo Live el BizCrespo Live live el BizCrespo Live en Instagram y en TikTok en todos lados el BizCrespo Live en todas las redes sociales ya tú sabes los veo ahorita chorrecabrones los quiero y estoy puesto para ti y tú te me quitas ¡Todo�o Serbio! beijo no